un nuevo juego de este caso celular por primera vez subiendo al canal un juego de celular y que juego estamos subiendo el free fire si lo pueden conseguir en la play store en mi caso cuando en android así que ahí está o por un usuario perdón ahí va y va a ver no que vivan a 81 para variar viste perfecto a veces está libre lo que si masculino creo está poner crear perfecto muy bien si aparecen los tomó muy bien me gusta tener los usuarios libres muy bien muy bueno perfecto quiero grabar que está mi primer partida real así como descargué me lo han pedido muchísimas veces me han pedido que lo descargue esto no sé qué paquete comando y líneas fronteras anticipado x esto que moriscente aspecto me está sonando como está me esto es perfecto x x muchas armas muy lindos presentó con punto shock está muy bien quiero jugar a la mano del quiero hablar que así como lo bajé así lo estoy jugando por primera vez nunca en mi vida juez free fire no tengo ni idea de qué va la cosa o sea es un battle royal y con una especie de puke si se quiere si se quiere de forma y no sé llamarlo como quiera pero no se puede acá construir es más un puke vamos a llamarlo así más un puke que un forne así que este es nuestro personaje que bueno ahí está obviamente estoy jugando desde un celular usted está viendo después la captura del juego en sí pero bueno tengan en cuenta que yo estoy metiendo dedo acá esto no es con mao no es con check y con teclado nada esto es a dedo limpio así que vamos color de piel vamos a ponerle ahí estoy firmándome con la cara que no sé si va a salir porque no tengo mejor como vídeo la pantalla no sé dónde meter mi cara así que si ustedes después me ven sin cara y escuchen únicamente el audio ya saben por qué no es que no le puse voluntad el tema que no tengo me parece el lugar donde poner mi carucha mi hermosa o rostro y no quiero tapar nada de la pantalla entonces te digo bueno por ahí veo que prueba para salir con audio nada más sin mi cara pero bueno yo lo estoy grabando con cámara y todo por si la duda pero bueno ahí va bueno manga corta no sé qué pum 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 a ver para que teniendo todas las opciones antes de entrar a partidos ya ves así que ahí jugamos lo clásico de alegría va a iniciar pero quiero ver todas las opciones a ver se puede poner pueden se puede tuñar yo como verás hoy level 1 tengo 0 coronita 0 moneda 0 diamante no tengo nada es bien 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 pelado para que vos realmente veas que esta es mi primer partida para iniciar no sé dale que va vamos a ver cuántas kills hacemos es que hacemos kills y creo que es mucho más fácil que el battle rock el digamos que el forma yo soy medio man conforme estoy practicando para él yo estoy practicando empecé con mouse y teclado además además de jugar en con play 4 con joystick para este juego es puramente dedos y bueno podría punto mejor porque como apuntado con el dedo y dará que va vivo 49 mató 0 cantamos en la isla y por el lugar donde en la lobby de responde vamos de ahí vamos para allá empieza a partir en 30 segundos a verte y probando las opciones con estas gachas o te das puñetazo que alguno que dispara cuando tenga un arma porque tenía también para agacharte para saltar y para no mucho más ahí está con el saltos te mueves un poquito bueno 16 segundos no se viene me pone sin señal no sé que me falla gps 10 segundos 9 vamos que venimos el 8 7 6 me tira arriba un wifi no sé si es mi wifi real que tengo yo con mi wifi o es un wifi simulado uy para la señorita 110 110 igual que en la lobby no pasa nada vamos para allá así en la pantalla de carga esto está todo corrido es sin cortes sin trampas y nada de una a lo que decimos animo morimos este va a ser el primer gameplay y quiero que sea primero real si ponemos al toque menos al toque y se terminara el gameplay por ahí hacemos otro gameplay más no sé si ustedes tienen mucho apoyo de última haremos otro gameplay acá me tira no sé monstruo 29 pedro roja 29 no sé quiénes son es juanquil 44 29 no sé a qué se refiere eso pero está bien está bien bueno como verá tenemos acá un mapa que me dice ahí saltar no sé por qué ahí yo quiero elegir donde yo quiero puedo no sé cómo se activa el mapa con este perfecto bueno acá tenéis mira que elito en copitán que actúa factory está todo en inglés perfecto no tengo ni idea digamos a qué ciudad conviene saltar o no así que voy medio el voleo esto no es como forma que yo puedo decir bueno vamos a qué sé yo piso picado vamos al sabotín no sé por acá como que medio la buena de dios uy no tiene para qué ya tiene tiene una tabla de snowboard todo muy lógico ahí está para estar en el aire medio incómodo no se puede hacer un a un flip-flop en el aire pero bueno abrir amplio abrir un 30 años puede abrir para que se puede se vuelve a cerrar esto me hace que no me abrí 40 años antes para que ya bueno vamos a caer en este lugar que parece un cuartel general básicamente está perfecto no sé bien el mapa si es todo militar si son de casa si son cabañas y son casitas son más bien como no sé qué son bueno que hay en medio de la nada perfecto aterice 200 de 200 de hp ya arrancamos así con 200 bueno quizás tenga más entonces quizás lleve a 400 500 no sé contra la salud máxima no tengo ni idea porque digo aparte no he visto ningún gameplay en youtube de otros youtubers así que no tengo una más pálida idea es como que se agarra esto ver a que a ver le hago clic no se agarra estamos en el no puedo agarrar que es esta parte no sé qué es ojo ojo están disparando bueno reman con lo mío el tipo no saben agarrar los sujetos toma un problema en chiquito porque bueno que me están disparando me agacho me agacho 193 bueno bueno chao chao me voy una mochila mira no lo había visto ahora sí me agarró un arma cinco días no sé qué dice para grabar una no quizás hay que tener la mochila primero para agarrar el arma puede ser bueno acá tengo una escopeta cinco balas de recarga rápida tengo puño y una escopeta mira térmica no sé yo estoy tocando todo porque quiero ver que ahí está ahora sí tengo mira térmica para el arma para un francotirador calculo para la escopeta está bueno o sea acá me agacho vez quiero tocar el pendor chito ese no me lo agarra y parece que era perdón pero me quedan cuatro balas cuatro de diez en realidad así que bueno vamos a buscar enemigos 43 con vida mira acá hay uno mira hola qué tal un hecho 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 primero aquí el primer aquí lo oficial de vivir ha hecho en el free fire pero en otro mira este tema problema que yo tiene de hoy con con un poco bueno gracias por que te quito te quito un montón gente que no sabe saltar muy bien hay una cajita no sé qué es serán balas entonces ahí está pum no sé equipo chale a chalecos son perfecto y este autorrante fue un alto hecho perfecto me quedan tres balas ojo 184 de 200 tengo yo me disparo que me disparan tengo tres kills tres kilos que no logré en forma durante unos cuantos meses para tener tres kilos ahora que lo logro en la primera partida de free fire vamos para allá ojo quedan cuantos 38 no se mueren tan rápido muchachito sé cómo parece porque parece que son 50 ya en forma te dan todo muerto y a ver chiquitos acá somos todos mancos por lo que veo no están un desastre veo que tengo otra arma allá abajo no sé en qué momento agarré la arma pero está bien pim 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 ahí tengo una pistola un franco un revolver no sé qué algo con mira recarga rápida tres balas me quedan apuntando ahí pum 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 me quedé sin bala me quedé sin bala como cambio de arma como cambio de arma que me dispara ahí va me queda una bala pum 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 uy 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 toco la arma esta me queda una bala este se me fue el demonio no sé si vale la pena seguirlo a ver no me quedé sin bala me quedé sin bala tengo que volver tengo que ir a lutear arma no sé qué es esto para que no sé qué toqué ahí está perfecto vamos para allá perdón y si yo supiera cambiar las armas supiera cambiar las balas todo te haga genial a ver querido saltar mi amor a ver paso por acá arriba alcanza no agarrarme ese ahí está 30 bala 30 bala 60 bala vamos muy bien muy bien 132 ojo 132 126 de 200 me quedate bastante bien de energía no se gasta tan rápido aunque yo mis enemigos los he disparado bastante fácil tengo este que está rompiendo la paciencia a ver que nada está ahí está rojo está disparando a mí y se enteró a ver querido por favor te morís a ver apuntame mejor pero te está cargando justo ya fuiste te moriste perfecto cuánto vamos cuatro kills atentos 4 kill esto que me da entonces es un botiquín no son bala no sé qué me dio perfecto así tengo me ha dos botiquines 33 de coso chalecos antibalas como una caja como una caja de suministro como si fuese un drop bueno o algo así no sé ponenle como un cofre los cofres de forma de asumir viste que es cada cosa porque la verdad que ni idea el tipo se queda parado acá como si nada repancho que no se hace voy a curar nada claro estamos en la zona tormenta me puse al 100 a mí me va de a poquito por un poquito 159 de 200 voy a curar de vuelta mi tipo que se me dio manco está perfecto 200 de 200 perfecto tenemos toda la salud ahí 200 de 200 y pasa que no tengo mi arma tiene cero de cero ojo uno tiene una mira está ok esta tiene 5 de 10 y la otra tiene 10 bala yo no sé si chaleco 5 de 10 30 de 48 bueno 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 a ver que con esta de 30 con 48 está cambiando las armas me cuesta un poquito que voy a aprender bien las cositas una que aprenda bien todo esto digo este juego se pone más fácil pero bueno ahí vamos qué tal señor todavía el ratatatata uy no se murió pensé que se iba a morir vamos un poquito más warning warning dónde está los patitas ahí volando hola lo mató el otro me robó el aquí 5 kills perfecto quedan 26 con vida todavía una eternidad las patitas medio enterrado bajo el coso 7 de 7 de 78 tengo 7 balas en sí y 78 en el cargador pero tengo 22 tengo 0 y después tengo una pluma que no sé qué es que me pone infinito que bueno no sé un palo es lo digo pluma por hizo un palo como si fuese un bate de béisbol una sartén no entiendo bien este menú para qué sirve o qué es pero está muy bien estamos dentro de la zona si estamos dentro de la zona fija tener mapita mínima para la izquierda y estos que estos cositos es muy raro como que tiene un montón de suministros y vos puedes agarrar re poquitas cosas qué bronca seguramente está diciendo de cambiar el arma de cero así ya sé pero si supiera cómo se hace tenía genial pero no tengo ni idea que llevo hermano a ver un pom pom ui los retos tiene 8 pero matalo 9 12 12 10 10 10 10 10 vamos salen yo que tiene bien un 33 muertos 6 kills muy muy bueno y barachos y 26 que en un juego en un battle royal perfecto quedan 21 con vida 6 he matado bueno lo que no conforme lo cual es increíble para siempre este juego aguante free fire perfecto a retirar me salta ahí está se queda trabado en el caloncito un tipo medio banco de uno que suba directamente como pasa con las escaleras del propio subo automáticamente pero otros tengo que como pegar un saltito uno uno que me disparan 109 este me bajó remale 109 de 200 agarré no sé qué cosa perfecto muy bien a ver voy más o menos quiero respirar un poco de uno tiene un botiquín que no tengo hay recargo 7 78 voy a poner 5 y pico no sé cómo que es muy raro acá tengo otro pom 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 vale dale 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 vení 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 12 12 13 a ver mi amor disparo las patas eh yo sé que no estoy disparando justamente a la cabeza pero bueno ahí vamos bueno 7 kills ojo en mi récord de forma si 7 kills tengo la más de forma desastre ya siempre bueno ya voy a mejorar acá tengo lo que está un 24 de 200 está muerto está muerto hay un falta un cachito más voy a rugearle me importa un poco y nada bueno bueno dale hermano moriste 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 pero moriste con ganas moriste con la uuuh lo maté lo metí me mataron bueno ocho kills ocho kills supero mi récord de forma lo que no hice un año de forma lo hice la primera partida de free fire aguante free fire vamos el lorito free fire y bueno no sé bien de qué va la cosa pero ahí está no sé me pidieron muchísimo jugar el free fire pues aquí lo tienen jugando una partida la primera partida acá lo verás voy a poner meses regresar compartir modo clásico bermuda no sé qué es bermuda pero bueno tengo un pollito así que no me trajo la red violenta pero no me digan ustedes que yo juegue pues ahí está subimos de nivel de nivel 1 nivel 2 no sé qué me da pero me da oro por 200 y escáner por uno que no sé qué para qué sirve pero me da un escáner por 200 o por 100 no sé por cuánto era ahí está juega cinco minutos 55 juega 15 minutos 8 de 15 esta vez de estar acá tenés más claro que es la primera partida de mi historia digamos y ver 81 en este juego la verdad que me gustó me gustó bastante bien escúchame ponerme práctica y dale que va pero bueno si vos querés más de esto dale un tremendo like si tiene mucho apoyo habrá una segunda partida una tercera o más partida jugando en free fire si vos también lo tenés podemos jugar en squad o lo no sé lo como sea porque creo que tiene squad también así que podemos jugar así así que vos decidirás cómo haremos en los próximos partidos así que si te gustó dale like suscribirte al canal si no lo estás compartiendo con tus amigos comentarme todo lo que quieras nosotros nos vemos en la próxima y si no nos vemos chau